El acontecer más importante de la región de Coquimbo, véalo en VNoticias, un informativo local con periodismo serio, responsable y comprometido con la verdad. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva jornada informativa. Hoy día viernes 30 de septiembre, último día del mes y con muchas novedades porque mañana ya comienza el cambio en el plan sanitario y lo que vamos a revisar, por supuesto, pero primero vamos a comenzar con el balance de la jornada en la región de Coquimbo por COVID-19. Si bien cambian las restricciones, la pandemia aún no se ha ido y vamos a revisar qué es lo que hay para nuestra región en estas últimas 24 horas. Comenzamos con esta revisión porque la región de Coquimbo hay 187.030 casos confirmados acumulados. Los fallecidos se dividen en tres columnas y la vemos de la siguiente manera. Fallecidos confirmados totales, 1.537, 298 fallecidos sospechosos probables u otros totales y 1.835 fallecidos totales. Los casos confirmados como recuperados para esta ocasión son 184.292. y los casos confirmados por testeo de antígeno, 47.656, mientras que los casos con sospecha de reinfección están en un valor de 1.065. Continuamos ahora con los casos de la jornada. ¿Cuántos con síntomas? ¿Cuántos son sintomáticos? 150 casos nuevos son reportados en las últimas 24 horas. 79 de ellos presentan síntomas y 61 son asintomáticos. 10 fueron reportados por laboratorio y 57 confirmados por testeo de antígeno. 566 casos activos confirmados y 65,9 con tasa de incidencia de activos. Continuamos revisando ahora la cantidad de exámenes PCR. Primero, las unidades de cuidados intensivos, su hospitalización por tener COVID-19. Se mantienen solo dos pacientes en UCI en la región de Coquimbo. Esto demostrado en el 1,63% del total nacional. Y a nivel país hay 123 pacientes internados en unidades de cuidados intensivos, de los cuales 75 de ellos, es decir, el 60,98% requieren ventilación mecánica. Mientras que 48, es decir, el 39,02% no requieren de esta ayuda artificial. Ahora sí, revisamos por último los exámenes PCR informados según laboratorio en las últimas 24 horas por región. Y la región de Coquimbo se informa en 1.501 examen PCR, por supuesto, de los cuales hay casos positivos. 93 de ellos fueron detectados con este testeo. 6,20% la positividad del día, mientras que la última semana fue de 5,75%. Y a nivel país, 28.315 son los exámenes PCR informados. Hay 2.368 casos positivos para la jornada. La positividad del día es de 8,36%, mientras que la última semana es de 8,40%. Eso es el resumen del balance destacado para la jornada. Lo estamos haciendo un poco más acotado, porque son los valores que a usted le interesa saber, porque como les comentaba en un principio, la pandemia sigue, pero mañana hay cambios en el plan sanitario, hay cambios en las restricciones, y queremos reiterarlos una vez más. Esta vez, la Ceremi Paola Salas, que la tuvimos hace algunas jornadas en entrevista, la Ceremi de Salud de la región de Coquimbo, nos va a dar los aspectos generales que cambian a partir de mañana. Hace menos de dos meses, ¿cierto?, teníamos 800 casos diarios. Hoy día tenemos menos de 50 casos diarios. Eso nos da un margen de seguridad epidemiológica, de que bajo 80 casos diarios nosotros podemos controlar ese número de casos, porque tenemos una reasistencial que va a poder atenderlos de buena manera. Y también eso se debe a que nuestra población ha tomado con más seriedad la protección del coronavirus, especialmente los que han acudido a vacunarse. Así que agradezco a toda nuestra población. Ahora vamos a mencionar que la pandemia no se ha terminado, y por lo tanto, las medidas que yo voy a mencionar a continuación son medidas que se hacen un poco confiando en que la población va a mantener el autocuidado. El autocuidado que se refiere principalmente a medidas básicas, como es usar mascarillas si es que tú quieres usarlas, mantenerte distante a un metro si es que tú quieres hacer un distanciamiento preventivo. Lo mismo significa el lavado de manos por 45 segundos, ojalá, todos los días antes de comer y principalmente ventilar los espacios donde vamos a estar, asociados a mantenernos vacunados. Estas medidas son importantes porque si todos mantenemos ellas, vamos a poder, por ejemplo, ahora no usar mascarillas en ningún espacio que esté prohibido. O sea, el uso de mascarilla se va con la responsabilidad de todos los demás, de todos nosotros, ¿cierto? Y solo va a ser obligatorio en los centros de salud. O sea, cuando yo tenga que ir a un centro de salud, debo llevar mi mascarilla porque en el centro de salud me van a exigir que me ponga la mascarilla, ¿ya? Esto se hace para prevenir que el contagio del coronavirus, donde acuden personas que estaban quizás con sospecha de una enfermedad, no puedan transmitirla a los demás. Por eso es que se tomó la medida y que sea obligatoria en los centros de salud. En todos los demás lugares es altamente recomendable que uno la siga usando, por ejemplo, si vamos a aglomeraciones, en los colegios, en el mall, por ejemplo. O sea, donde hay mucha gente, si usted quiere usarla, puede usarla, pero ya no es obligatoria. Luego viene la vacunación. La vacunación sufre un cambio principalmente porque necesitamos hacer que la población que se vacune sea la de mayor riesgo. En este momento, la vacuna que se va a poner y que partiría prontamente en octubre, en información que nosotros tenemos, ¿cierto? A nuestra región llegaría a fines de octubre la vacuna Vivalente. Es una vacuna que tiene ambos virus, el inicial que era el de Wuhan y el de ahora que es Omicron. Entonces, de un amplio espectro va a ser la primera vacuna de este tipo que se pone en Latinoamérica. Así que invitamos a la población a que se vacunen los que van a ser llamados, que son los grupos de riesgo. Segundo, ya no hay más pase de movilidad. En ningún lugar le van a exigir a usted que ingrese con el pase de movilidad porque esta era una estrategia asociada a la vacuna. Logramos solo el 70% de la cuarta dosis, a pesar del esfuerzo que hicimos con el pase de movilidad. Así que invitamos al otro 30% que falta de ponerse la cuarta dosis, ¿cierto? Que se la pongan igual. Por último, los aforos se acaban en todos los lugares, abiertos y cerrados, pero se cambian por la ventilación. O sea, lo ideal es que nosotros hagamos un autocontrol. Si estamos en un lugar cerrado con mucha gente, mantengamos una ventana abierta y una puerta abierta. Pero eso no es obligatorio. Ya es como utilizar criterios de cuidado, ¿cierto?, de nuestra salud. La comunicación de riesgo la vamos a mantener. Va a haber una vez a la semana comunicados como estos desde el Ministerio de Salud. Y nosotros como región vamos a mantener a diario la información actualizada de los casos que se van produciendo por comuna, lo mismo en los lugares donde se va a testear, lo mismo en los lugares donde usted puede ir a hacer ciertos antígenos, etc. O sea, vamos a mantener la comunicación de riesgo. Y ahí le pedimos a los medios de comunicación que nos colaboren, ¿cierto?, como lo han hecho hasta hoy día, que aproveche a agradecerlo. Porque ha sido tremendamente bueno para la población mantenerse informado. El testeo hay un cambio importante porque ya no vamos a tener igual las vacas que usted puede venir a hacerse el antígeno a la plaza, ¿cierto?, al mall, a todos los lugares donde iba antes y a los consultorios. Pero se agrega el antígeno que se va a entregar ahora, que se llama autotesteo, que va a estar en las farmacias, ¿ya?, a un valor mucho más bajo. Hoy día vale como 10.000 pesos un antígeno en promedio, con el autotesteo va a costar 3.000 pesos. Así que invitamos a que la población vaya a hacerse este examen, ¿ya?, que es mucho más barato. Y la trazabilidad se traspasa a la atención primaria de salud. Ellos van a contactar a los contactos para llamarlos, para ofrecerle el antígeno a los contactos. Y nosotros como autoridad sanitaria solamente vamos a ir a investigar los brotes que se produzcan principalmente en los lugares de trabajo, en las escuelas, ¿cierto?, o sea, donde haya más de dos o tres contagiados. Ahí vamos a ir como autoridad a dar recomendaciones inicialmente. Y por último, la residencia sanitaria de nuestra región la vamos a mantener abierta para que la población tenga un lugar donde ir si es que no quiere estar en su casa o tiene miedo de contagiar a sus seres queridos. La vamos a mantener abierta, al menos hasta diciembre, porque la alerta sanitaria se mantiene hasta el 31 de diciembre, ¿ya? Las fronteras no tenemos, pero quizás si se abre el paso a Aguas Negras vamos a tener que instalar ahí un punto para testear a las personas que ingresen a nuestra región. A un 5% le vamos a tomar el test de antígeno. Esas son las medidas que cambiarán a partir de mañana las restricciones, que ya no van más. Y por supuesto hay un poco mayor de libertad que tiene que estar también de acuerdo al autocuidado. Pero lo que la mayor cantidad de gente se preguntaba es, ¿qué va a pasar con los colegios? ¿Habrán restricciones aparte? ¿Se seguirá el mismo camino del cambio de medidas sanitarias? Bueno, esto lo va a responder la Ceremia Educación Cecilia Ramírez, porque tenemos la nota respecto al tema de las medidas sanitarias en los colegios. Los cambios que vienen hoy para las comunidades educativas es que desde a partir del 1 de octubre ya deja de ser obligatorio el uso de la mascarilla dentro de las comunidades educativas, patios y aulas de la escuela. Se eliminan los aforos en las aulas de clase, pero además se mantienen el lavado frecuente de manos y la ventilación cruzada. Hacemos un llamado a todos y los apoderados, adultos responsables también y los estudiantes de nuestra región a revisar en las páginas web disponibles en el Ministerio de Educación el porcentaje de vacunación de cada uno de los cursos para que puedan ir también mirando que lleguen al 80%. Llamamos a que completen su esquema de vacunación para que tengamos los cursos de nuestra región por sobre el 80% y así poder estar más tranquilos en este proceso del paso a paso nuevo que tenemos. Si hay casos positivos, tiene que haber un protocolo actualizado en cada establecimiento de acuerdo a la normativa que ya bajó desde educación a cada establecimiento y esta actualización de este protocolo involucra principalmente a la detección de brotes de casos en el cual el establecimiento tiene que dar aviso a la autoridad sanitaria y debe haber una comunicación estrecha entre salud y educación. Principalmente estos brotes van a estar definidos si hay más de tres casos en un mismo curso o si hay siete casos en todo el establecimiento. En esas circunstancias la autoridad sanitaria viene al establecimiento y hacemos la investigación epidemiológica que podría determinar además si hay dos profesores positivos también eso puede significar un brote. Entonces nosotros venimos a dar las indicaciones de cómo proceder para evitar que el brote siga creciendo. Prueba de aquello es que nuestro colegio no se ha ido a cuarentena a la fecha por lo tanto para nosotros eso es un logro dentro de todo protegiendo la salud de nuestras estudiantes. Sí, los cambios nuestra comunidad los toma bien debido a que ya esto se toma ya como una corresponsabilidad es decir, el apoderado y las alumnas tienen que ser responsables en cuanto al cuidado de su salud. Ya estuvimos bastante tiempo con mascarillas y lo que ahora es pertinente es que cada uno decida y sea responsable con su salud. Bueno, esta actividad me pareció muy buena que nos den a conocer todos los nuevos protocolos que vienen actualmente que son a partir del primero de octubre lo que sí me gustaría decir al colegio y sobre todo al director que no bajemos la guardia que si bien es un protocolo nuevo que nos da más libertad de no usar mascarilla pero nosotros tenemos que seguir utilizando la mascarilla y autocuidarnos. Nos vamos a separar unos instantes vamos a una pequeña pausa ya regresamos Clínica Dental Val En pleno centro de Coquimbo encontrarás odontología integral y al mejor servicio los mejores precios de la zona con descuentos para afiliados a FONASA limpiezas, flúor, blanqueamientos, prótesis y ortodoncia evaluación sin costo Visítanos en Aldunate 1598, oficina 10 segundo piso en Coquimbo Búscanos en nuestras redes sociales y en nuestro WhatsApp más 569-4712-5539 Clínica Dental Val Odontología Integral Mi nombre es Matías Miller Ejecutivo Comercial Estamos ubicados en Ruta 5 Norte kilómetro 465 esquina Jerónimo Méndez Coquimbo En Chile tenemos más de 40 modelos disponibles acá en la sucursal de Serena tenemos 7 de ellos para que puedas venir a recorrer y a conocer con tu familia Cielcom Todo en tecnología En La Serena y Mol Vivo Coquimbo Conoce el sector ferretería y de instrumentos musicales Lo nuevo en electrónica y relojería y el mejor sonido en Cielcom Ven y disfruta de todo en retención Iluminación para proyectos LED Audio profesional Drones y accesorios Encuentra una amplia oferta en luminarias Todo en Cielcom Encuéntranos en O'Higgins 439 En La Serena También en www.cielcom.cl Hemos logrado un nuevo beneficio para la comunidad Todos los afiliados a Caja de Compensación Los Andes pueden comprar sus medicamentos insumos médicos artículos de perfumería y paquetería con descuento por planilla Ahora el test de antígeno lo puedes comprar a solo 5.990 pesos en todos sus locales porque sabemos que la prevención del COVID-19 es importante para ti Encuentra este y otros miles de productos a precios bajos en nuestras sucursales De Coquimbo Los Pimientos 377 Sintempat En La Serena Guangualí 501 Esquina Guarmacida Yer Esmeralda 2399 Las Compañías En Ovalle Vicuña Maquina 212 Paseo Peatonal Testéate Cuídate y cuida a los demás Estamos de regreso y hace algún tiempo le contábamos que en Ovalle se realizaría un nuevo edificio consistorial comenzaría su construcción y ya se instaló la primera piedra de lo que será este nuevo edificio consistorial en la Perla del Limarí Tenemos un gran desafío a través de una labor que tenemos que hacer de labor de inspección de trabajo que se tenga que hacer y en los tiempos que corresponda Creo que aquí vamos a tener una buena alianza con la empresa con nuestro ingeniero jefe Javier que es representante de la empresa verdaderamente que estos plazos se cumplan y se cumplan de manera absoluta en términos de la materialidad de las obras de los compromisos con los trabajadores y todo lo que es referente a lo que es relativo a una construcción de esta envergadura Con voluntad pudimos conjugar con Subdere y con nuestros equipos para poder sacar adelante este proyecto en conjunto de los equipos municipales y hoy día estamos muy contentos de que ya se comience esta obra tan relevante que va a poder aunar a todos los servicios que hoy día trabajan dentro del municipio de Ovalle no solo para Ovalle sino que también para toda nuestra provincia porque sabemos que es la cabecera provincial la ciudad más grande que tenemos y nuestra gente principalmente necesita espacios dignos a veces esperan muchísimo para su turno en alguna solicitud municipal que existe por lo tanto son totalmente necesarios hoy en día para implementar Para nosotros como consejo es muy importante seguir apoyando estas obras que dignifican al funcionario a la funcionaria pero por sobre todo a los habitantes de esta querida región y principalmente esta comuna de Ovalle porque entendemos que es importante que esta es la primera puerta donde ellos llegan con sus sueños sus necesidades sus dificultades que tengan un espacio digno para ser atendido y que los albergue a todas las dependencias municipales además esto llega en un momento importante a reactivar la economía de nuestra región tenemos una alta tasa de desempleo así que creemos que estas obras benefician no solo a Ovalle sino que a la región para salir de este decrecimiento que nos han dicho que viene a la región queremos aspirar que el día de mañana también junto con el consejo regional con la gobernación con la gobernadora con nuestro delegado y con todos los que tengamos que tomar decisiones poder aspirar también que otros municipios tengan la calidad y también la posibilidad de tener edificios de esta magnitud justamente porque estamos hablando de justicia territorial así que muy agradecido muy contento y esperamos que la obra cumpla los plazos la calidad los tiempos y por supuesto también respeto también a lo que significa la estabilidad laboral y el trabajo de los trabajadores que van a estar involucrados en esta obra y como se dijo vamos a tener también empleo que hoy día es tan necesario para la región de Coquimbo y este va a ser un punto de encuentro y reencuentro para todos y cada uno de nosotros los funcionarios municipales contentos con sentimientos encontrados porque fueron 40 años en este antiguo edificio pero sí sabemos que la tecnología los avances traen digamos dejan aparte toda la parte sentimental y bueno y contento por recibir esta nueva obra así que felices y darle los agradecimientos a todos y quienes contribuyeron digamos a realizar este proyecto que se ve maravilloso y esperamos que sea se cumplan los plazos para poder tener nuestro nuevo edificio nuestra nueva casa de los funcionarios municipales para que corrija para que corrija a la familia municipal vamos a revisar vamos a revisar ahora nuestra sección de afiches actividades destacadas para el fin de semana y para los días que se vienen así que atentos o tome lápiz y papel o saque pantallazo de lo que vamos a revisar a continuación tenemos el primer afiche en pantalla porque en el marco de las presentaciones de la obra teatral Irán 3037 y el concierto de generaciones de Inti Jimani vuelve la cultura al barrio inglés con feria de artes oficios y manualidades exposición fotográfica muestra grandes coquimbanos o fotografías históricas de Coquimbo Unido Galería Arte y su biblioteca comunitaria esto es mañana primero de octubre de las 5 de la tarde en la plaza Vicuña Maquena y en el centro cultural Palace de Coquimbo todo esto ubicado en el mítico barrio inglés que vuelve a ser abierto para actividades culturales continuamos con los afiches destacados para la jornada porque estamos hablando de los conciertos de Inti Jimani que ya se realizó uno en Canela hoy toca en Montepatria y mañana en Coquimbo en el barrio inglés y para Montepatria van a habilitar estacionamientos que estarán a cargo de la agrupación Espíritu de Aguita y tendrán un valor de 2000 pesos los cuales irán en apoyo de dicha organización ahí está el mapa donde usted puede localizar este estacionamiento y también aportar a una agrupación de la del sector de Montepatria continuamos en el mismo tema de los conciertos de Inti Jimani porque como les decía mañana es el último se van a realizar tres en la región son gratuitos se llama conciertos generaciones Inti Jimani que estarán acompañados del coro San Francisco y orquesta sinfónico latinoamericana del colegio Pedro Aguirre Cerda y el centro cultural San Francisco esto es mañana a las 20 horas en el Barre Inglés de Coquim un evento totalmente gratuito continuamos revisando más informaciones y afiches la OZULS tendrá su octavo concierto de temporada 2022 la celebración del Día de la Música y Músicos Chilenos obras de Zoro Cortés Branch y Tercera Sinfonía Heroica de Beethoven también la Serena el 6 de octubre a las 11 de la mañana es un ensayo abierto a público en el salón del Departamento de Música Universitario de la Universidad de la Serena perdón y el viernes 7 de octubre a las 7 de la tarde en la Iglesia Catedral de la Serena la entrada es liberada el concierto es presencial por supuesto el director es Juan Pablo Aguayo chileno y la solista de Viola Georgina Rossi también de Chile más información en www.sinfonicalaserena.cl slash programación continuamos revisando porque también hay un boulevard de emprendedores con música en vivo a cargo de Luis Eduardo los chicos de Lambert Caravana Tropical y Lisandra este domingo 2 de octubre de 12 a 21 horas en el Parque Espejo del Sol más de 150 expositores de productos y artículos de comida organiza la agrupación junto a ti Emprendemos la Cuarta Región y colabora Cristian Marín Pastén concejal patrocina la Municipalidad de La Serena Tenemos también otra invitación abierta para mañana la Academia de Música Pedro Aguirre Ser de la Orquesta Filarmónica de la Antena y Coreo Polifónico PAC presenta el Señor de los Anillos Sinfónico este sábado 1 de octubre mañana a las 20 horas en el Polideportivo de las compañías La Serena con entrada totalmente liberada celebrando los 20 años de la Academia PAC Continuamos con la última información ya hace algunos días mostrábamos a Berta que fue adoptada tenía 6 años y ahora están pidiendo que adopten a Cofi también hembra de 4 años aproximadamente regalona tranquila ideal para entornos familiares esterilizada chipeada y controles sanitarios al día más informaciones si te enamoró su carita al 569-6190-3579 así que esperemos que tenga la misma suerte de Berta y también pueda ser adoptada por una amorosa familia y vamos a seguir nosotros con las informaciones porque se ha realizado la tercera versión de la Feria del Libro Feminista en La Serena hoy tiene su última jornada y vamos a revisar a continuación de qué se ha tratado esta Feria del Libro Estamos volviendo a encontrarnos luego de dos años de pandemia estamos en una primavera cultural donde queremos estar presentes y que se desarrolle la mayor cantidad de actividades culturales y justamente esta versión de la Feria Feminista del Libro da un punto inicial en esta primavera cultural para poder encontrarnos vernos presencialmente vernos las caras y qué mejor que verlo con una temática tan importante como el feminismo como las temáticas relacionadas con el género que sin lugar a duda son uno de los temas transversales de nuestro gobierno Esta Feria es la continuidad de un proyecto que han llevado adelante un grupo de mujeres trabajadoras de la cultura en nuestra región que son bastante como por así decirlo majaderas en su impulso de llevar la cultura y sobre todo con un impulso feminista a los rincones de nuestra región y muy felices de estar acá de ver que esto se materialice y que ojalá podamos seguir apoyando Efectivamente y no solo en el plano literario sino también a través del emprendimiento el desarrollo de actividades físicas deportivas culturales también de organización generando instancias que sean lideradas por mujeres y que siempre van a tener el apoyo de esta municipalidad del alcalde y del consejo comunal La importancia que tiene hoy día hablar en torno a la perspectiva de género la importancia política y transformadora de lo que significa que las mujeres hoy día entiendan y sean parte de las transformaciones sociales de nuestro país y de nuestra sociedad por medio de las artes es fundamental y que los espacios se abran para que se pueda mostrar el trabajo que realizan las compañeras es muy gratificante y es muy importante la organización somos nosotros pertenecemos al ecosistema del libro y nos damos cuenta del vacío y la dificultad de distribución que tienen los libros feministas y escritos por mujeres a nivel nacional y un poco las ferias vienen a paliar ese vacío hay un número favorable de publicaciones pero no así la distribución en el circuito de las ediciones finalmente hay un tope y que tiene que ver justamente que los libros no llegan a todos los lectores y a las lectoras porque quienes toman los riesgos de publicar a mujeres o por ejemplo géneros como la dramaturgia son precisamente las microeditoriales que no tienen un canal de distribución como por ejemplo las transnacionales o editoriales más grandes Sí, bueno creo que una de las cosas importantes ya es reunirse presencialmente la tercera versión incluye eso que es encontrarse en común con otros formar comunidades y organizarse y una de las cosas más potentes que veo con respecto a las ferias feministas es justamente el generar alianzas y articulaciones entre corporalidades para generar una praxis colectiva y esas praxis colectivas son acciones micropolíticas que en el fondo contribuyen también a potenciar una imaginación posible para transformar los territorios justamente que es algo que a veces desindimos de la escritura pero la política siempre está inmersa ahí está imbricada a estos procesos y bueno creo que fortalece también a la región nos vamos a ir una pequeña pausa comercial y a la vuelta regresamos con una entrevista porque muchas familias a veces tienen hijos con neurodiversidad y no saben quizás que hay redes de apoyo que hay psicólogos especializados también terapeutas ocupacionales entre otras terapias de ayuda y estaremos hablando con la psicóloga de fundación Nanay a la vuelta de esta pausa traspasamos la energía y la fuerza sanadora del valle de Cochiguas apoyando orientando y complementándolo con tus tratamientos tradicionales a través de productos homeopáticos dados por la naturaleza nos avala la experiencia y la fidelidad de más de 30 años junto a usted farmacia de homeopatía alberti en la serena cordobés 652 local 156 farmacia de homeopatía alberti te esperamos de más ¡Nos reseteamos! Nuevo Phoenix, veo un nuevo VTR. Re simple, reconveniente. Porque Preuniversitario PreUVC es tu guía maestra, estamos contigo y estamos atendiendo en nuestra nueva sede en Avenida El Santo 1462. PreUVC, siempre a la vanguardia en prueba de selección universitaria. 30 años de experiencia, cursos intensivos, nueva prueba PAES de invierno, cursos online o presenciales, profesores especialistas, horarios diurnos, vespertinos y sábados. Horario de atención verano, de 10 a 14 horas. Preuniversitario PreUVC, tu guía maestra. www.preucce.cl Estamos de regreso y ya nos ve con nuestra invitada en pantalla hablando de Fundación Nanay, que trabajan desde la neurodiversidad. Son temas que vamos a estar conversando el día de hoy junto a la psicóloga Karina López, que la tenemos ya en pantalla para conversar estos temas que muchas veces a nosotros también nos llegan preguntas si conocemos lugares que se enfoquen específicamente en niños jóvenes y adolescentes que estén dentro del espectro. Tenemos Karina, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. Gracias porque esta es una palestra para poder hablar no solo de la fundación a la cual pertenezco, sino también de hablar de la neurodiversidad, del TEAM, de esta condición que actualmente se necesita poner en conversación, en inserción y comunicar todo con respecto a esto. Estamos viendo en imágenes, mientras comenzamos la conversación, el logo, la fachada, para que usted se empiece a involucrar de lo que estamos conversando. Fundación Nanay, la pueden encontrar en Instagram también, para que hagan todas sus consultas. Primero, ¿cómo funciona esta fundación? ¿A quiénes reciben? ¿Y quiénes son los especialistas que están encargados de la atención? Bueno, la Fundación Nanay es una fundación nueva, por decirlo así. Comenzamos el año pasado, vamos a cumplir un año dentro de la región. Y la fundación está, es una fundación sin fines de lucro, obviamente, en la cual estamos enfocados con un grupo de profesionales para poder llevar terapias a un bajo costo y terapias que también vayan focalizadas a los objetivos que se requieren para cada edad y para cada sexo, por decirlo así. Entonces, actualmente, por ejemplo, la fundación, tenemos como profesionales a fonaudiólogos, terapeutas ocupacionales, psicólogos y también tenemos una plana de personas que nos apoyan como nutricionistas y queremos contar con el apoyo de algunas empresas para poder implementar talleres como de habilidades sociales, taller de legoterapia, de yoga, de teatro. Tenemos esta fuerte ganas de hacer terapia, pero teatro para personas dentro del espectro, porque sabemos los beneficios que reportan para ellos. Y, bueno, actualmente estamos buscando que nos aporte, porque somos la única fundación en la región que becamos a las personas que están dentro de, en alguna situación de vulnerabilidad. Los becamos y también tenemos, somos la única fundación dentro de la región que está ahorita abocada a ayudar a un público, a una población que son los adolescentes y adultos dentro del espectro y tenemos especialización en todos nuestros profesionales en TEA femenino, que tiene totalmente una diferencia dentro del TEA masculino. Bueno, has dado un punto porque si bien hay otras fundaciones o otras escuelas especialistas en TEA, son para la primera infancia, para preescolar y también los primeros años de enseñanza básica, pero de ahí se deja de trabajar y hay que potenciar también, no solo en la infancia, sino que también en la etapa adulta, ciertos aspectos. Específicamente en la psicología, ¿cómo es que trabajas tú dentro de la fundación y cómo se trabaja en general con la neurodiversidad? Bueno, primero que todo, yo en particular y junto con mis colegas, tratamos de hacer objetivos terapéuticos cuando hacemos esta entrevista, cuando nos viene, sea derivado, o sea, por medio de un diagnóstico que yo pueda haber evaluado o evaluado mis colegas, creamos objetivos terapéuticos. Ya casi siempre el trabajo de un psicólogo, aparte de lo conductual y comportamental y lo social y lo emocional también, porque engloba todo, hay muchos objetivos en el camino. La niñez, lo que se trata de reforzar, aparte de la socialización o de que flexibilicen en algunos intereses, es la comunicación. No solamente el lenguaje, sino la comunicación. A medida que las personas que están dentro del espectro van creciendo, también sus requerimientos son diferentes, como por ejemplo, su manejo de sus impulsos, comienza a partir de la pubertad a presentarse depresión, ataques de pánico, ansiedad. Entonces, ahí va focalizado nuestros objetivos como profesionales. Y en algunos casos hay trauma, trauma complejo. Entonces, también se requiere reforzar y trabajar esto en el tiempo. Desde la psicología, quizás hay rasgos que se pueden notar o las familias pueden notar para llevar a su hijo a estas evaluaciones que se realizan para detectar el trastorno espectro autista. ¿Cuáles son los principales signos, quizás, de alerta para la familia? Es decir, como, sí, noto esto, noto esto, quiero estar seguro y ver un posible diagnóstico. Bueno, sí. Hay unos signos que se pueden notar en el caso de la población masculina, es una baja interacción social. En el caso de las mujeres hay como coocurrencias, como depresión, han sido ya diagnosticadas por depresión, es más, tienen medicación por medio de psiquiatras, tienen ataques de pánico, han tenido toda su vida una dificultad de poder mostrarse tal y como son y hay estas conductas de enmascaramiento. Entonces, cualquiera de estos indicativos son muy buenos para poder llevarlos a intervención, así tenga la edad que sea. Es importante que lleguen a intervenirse, que lleguen a terapiarse y que en la fundación estamos con las puertas abiertas para que puedan entrar, decir, tengo estos signos, toda mi vida he pasado por cosas de este tipo. Bueno, sentémonos y entremos en una evaluación y después en una intervención terapeuta. Bueno, luego de revisar y detectar estos signos, como bien lo mencionabas, ¿cuáles son los requisitos para estar dentro de la fundación? Principalmente la edad, el mínimo, el máximo quizás. ¿Y qué más necesitan para decir, ay, sabes qué, quiero ir a la fundación, cumplo con los requisitos? La verdad es que la fundación no tiene un límite de entrar. En realidad, actualmente se está tratando de que el diagnóstico sea mucho más en etapas iniciales de la infancia, como a partir de los 12 meses en adelante. La fundación, como remarqué, trabaja con público en general, adolescentes, niños, adultos dentro del espectro. Y lo que sí necesitamos fuertemente es que apoyo de entidades, sean públicas o privadas, que nos apoyen porque nuestra financiación es solo con los recursos que aportan los padres, los usuarios, ¿no? Y no tenemos más que eso. Entonces, tenemos muchos proyectos que queremos llevar a cabo y necesitamos, obviamente, que se den estos aportes para poder hacer, por ejemplo, ahí hay una imagen de legoterapia, ¿no? Y que, en el caso de los TEA, es muy, muy bueno porque se trabaja en muchos aspectos. Trabaja descripción, trabaja tolerancia a la frustración y necesitamos, de verdad, con mucha fuerza, que nos apoyen diferentes entidades. Bueno, estábamos viendo, mientras conversábamos, distintas fotografías de distintas terapias que se realizan. Bueno, por tema de confidencialidad y privacidad, nos mostramos in situ a quizás los niños, los adolescentes, trabajando en estas terapias, pero son las que se dictan. Primero, la ubicación, no la hemos mencionado a lo largo de la conversación, donde queda ubicada la Fundación, para quienes se sientan que deban acercarse, como ya lo ha mencionado, las puertas están abiertas. ¿Dónde podemos encontrar a Fundación Anaya? Está en Gabriel González Videla, esto está al lado del Colegio Santo Domingo, 2237. 37, 87, y estamos de lunes a viernes, de 9 hasta, hay terapias hasta que se extienden hasta las 6 de la tarde. ¿Hay seguimiento o quizás ayuda de las familias fuera de la Fundación que ellos puedan seguir reforzando algunas cosas, que quizás para quienes nos están viendo en la casa sea como una ayuda? ¿Qué es lo que puede hacer la familia para mejorar el entorno de un niño, joven, adolescente dentro del espectro autista? Bueno, focalizarse principalmente en poder reconocer sus fortalezas, ya, en base a las fortalezas, poder ayudarlo a, si hay una baja en su interacción, a comentarle de qué viene esta socialización, o sea, qué puntos se necesitan para una interacción social, porque no es que una persona que esté dentro del espectro no sepa socializar o no quiera socializar, sino que no tiene las herramientas para poder hacerlo. Entonces, poder darle los indicativos como familia, de qué viene una socialización, de qué necesito tratar de describir y reconocer mis emociones, ya, tratar de flexibilizar y ampliar un poco en sus intereses y manejar con diferentes técnicas, sea relajación, yoga, mindfulness, diferentes aspectos a trabajar, como la concentración, como estas sensaciones de ansiedad o de tolerancia a la frustración, ¿no? Estamos viendo, bueno, ahí aparecía los legos que bien mencionaba de la terapia, de legoterapia. Demos las redes sociales porque quizás hay empresas o como lo estamos mencionando, mediana, grande, que quieran ayudar y quizás no estaba tan visible la fundación dentro de los conocimientos de la gente. Es, como bien decías, nueva, va a cumplir un año, para que den las redes sociales de cómo se puedan contactar o quizás algún número telefónico de la fundación. Tenemos las redes sociales Instagram, Facebook como Fundación Nanay y el correo de la fundación fundaciónanay.gmail.com Entonces, ahí, sí, no, está en pantalla Fundación Nanay con Y, ya lo teníamos ahí bien puesto, para que lo puedan buscar en todas sus redes sociales. Te dejo las pantallas abiertas por si quieres dar algún último mensaje, ya sea para las familias que están empezando en este camino y también para que puedan recibir apoyo. Bueno, yo quiero dar un muy buen consejo a todas las familias, no solamente familias, parejas, que tengan una persona dentro del espectro, que sepan integrarlas, que sepan comprenderlas, que se informen y que estén abiertos al diálogo. Como instituciones, familias, personas, medios de comunicación, para conocer el espectro y hacernos parte, ¿ya? Eso sería. Muchas gracias. Bueno, Karina, quiero agradecerte, esperando también tener en otra oportunidad otro tipo de conversación para ir interiorizándonos aún más en el tema. Y también quiero hacerte una invitación y a todos quienes nos están viendo, porque Inti Gimani en Concierto Generaciones ha estado presentando en nuestra región y el día de mañana tiene su última presentación en el Barre Inglés. Vamos a ver lo que fue la presentación en Canela. Quiero agradecerte una vez más por estar junto a nosotros y nos dejamos a ustedes viendo lo que fue el concierto en Canela de Inti Gimani en Generaciones. ¿Qué es lo que fue el concierto en Canela de Inti Gimani? Que vamos a cruzar, avanza ya, guanderas de unidad, Y tú vendrás marchando junto a mí, y así verás tu canto y tu bandera florecer, la luz de un rojo amanecer, anuncia ya la vida que vendrá. Porque bien ya el pueblo va a luchar, será mejor la vida que vendrá, a conquistar nuestra felicidad. Y en un de amor, mi voz entre combates se alzará, dirá la acción de libertad, con precisión la patria vencerá. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha, con poder y la gente, y camino adelante. El pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido. La calle está volcando la unidad, y el norte azul se movilizará, desversará. Ardiente y llenar, al goce a usar, unidos en la lucha y el trabajo irá, la patria cumplirá. Su paso ya, al goce a usar, al goce por venir. El pueblo unido jamás será vencido, el pueblo va a luchar, y hoy en día, rincón de la verdad. Y acero son, ardiente batallón, sus manos van, llevando la justicia y la razón. Mujer, con fuego y con valor, ya estás aquí, un padre abajador. Y ahora, el pueblo que se alza en la lucha, con los de gigante, y tanto para adelante, el pueblo murido, jamás será vencido, el pueblo murido, jamás será vencido. El pueblo murido, jamás será vencido, el pueblo murido, jamás será vencido. El acontecer más importante de la región de Coquimbo, véalo en VNoticias, un informativo local con periodismo serio, responsable y comprometido con la verdad.